Autoridades de Chontales, funcionarios de la Alcaldía Municipal y miembros de la Juventud Sandinista llevaron arreglos florales a las tumbas de los Héroes y Mártires en el cementerio de Juigalpa. Hoy también estamos visitando las tumbas de nuestros Héroes y Mártires. Siempre como todos los años fui a la tumba de la profesora Marielena Guerra, la primera alcaldesa mujer de este municipio, que siempre la recordaremos por su afán, por su lucha por este municipio. Hoy desde el Frente Sandinista, de la Unidad de Victoria, a Medcampo recordando a nuestro Héroes y Mártires, a Medcampo y a todos los Héroes y Mártires se le anda poniendo una flor en su tumba donde nosotros los militantes del Frente recordamos día a día su historia de ellos y que realmente los dejaron para que nosotros podamos seguir adelante. Hoy, como ustedes pudieron ver en este cementerio de Juigalpa, está lleno. Mucha gente desde ayer, desde antier, está viniendo con ese amor, con ese cariño que le tienen a sus difuntos. En esta muestra de cariño se le rindió homenaje a esos hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy Nicaragua se viva nuevos tiempos de paz y unidad familiar. Multinoticias, Yudelis López.